En el mes de febrero se hará una reducción al rango del consumo básico de agua potable. Esta modificación se basa en la resolución 750 de 2016, la cual busca contribuir al ahorro y uso eficiente del agua. El Departamento Nacional de Planeación y la Comodivisión hicieron un estudio y se dieron cuenta que los colombianos estaban consumiendo menos agua, es decir, que necesitaban menos agua para suplir todas sus necesidades básicas. Así que esto es a lo que se le denomina consumo básico. Lo que se utiliza para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Entonces, el consumo básico estaba establecido en 20 metros cúbicos por cada hogar. Pero con el estudio en 18 ciudades del país se dieron cuenta que diferenciando climas el consumo ha disminuido. Entonces ellos propusieron que se iba a hacer una disminución gradual de este consumo básico. Que influye en que haya un consumo básico, o sea que se consuma más de lo que establecen. Que las personas que llegan hasta el tope del consumo básico tienen un subsidio, o sea pagan menos por el valor de cada metro cúbico. Si superan ese tope, entonces ya pagarían lo que se dice una tarifa plena, o sea sin ningún tipo de subsidio. Los subsidios son establecidos por el Consejo Municipal. La primera reducción se realizó el pasado mes de junio al pasar de los 20 metros cúbicos a 17 en el área urbana y de 20 a 19 en el corregimiento La Danta. Ahora en el mes de febrero, que es el consumo del mes de enero, vamos a evidenciar que el consumo va a disminuir de esos 17 metros a los 15 metros cúbicos. Y en La Danta de 19 a 18. ¿Cuál es el tope que propone la resolución, que exige la resolución? Y es que en la zona fría, como el área urbana de Sonzón, lleguemos a los 13 metros cúbicos. Y en el corregimiento La Danta, que es cálido, se llegue a los 16 metros de consumo. Entonces vamos a ver una modificación ahora en el consumo de enero y una modificación en el mes de julio. Y la última modificación se va a realizar en enero del 2018. Es de anotar que este consumo básico se establece sin importar el número de personas que habiten la vivienda.